Bueno, por aquí traigo un super haul de primar Que hemos pasado guay en primar Sí, Raúl se lo ha pasado muy bien Dice que la próxima vez que me vaya con una amiga Él no viene más Dos horas y pico en el primar Esto estoy viendo yo que aquí hay algo que... O sea, ves que da con Ángela o con alguna amiga tuya Y te va al primar y te pega a ti Cinco horas en el primar Es que el plan, a ver, ahora Es que el plan era ir con Ángela Pero al final a Ángela le ha surgido un tema Y no ha podido venir Entonces pues yo he cogido a Raúl De primo, como se suele decir Y cuando he llegado a la guardia digo, venga A mí me gusta ir contigo, en serio Y dame un pasito por aquí A más, si hace tiempo que no No he ido más alto de peti Aquí estoy viendo yo que está la cámara doblada, Raúl A ver, un momentito Así, ahora sí, bueno Vengo por aquí con Tres bolsas de primar, de cositas Que os conté que tenía que mirar A los niños y he aprovechado Algún que otro regalito de cumple Entonces pues bueno Voy a ir sacando y os voy a enseñar ¿Vale? Mirad que camiseta tan chula De estas transpirables, deportivas Le hemos cogido a Raúl Que lo ha visto su papi, le ha encantado La he elegido yo Es la compra De todo lo que traemos Esta sí es la compra Del Milán, ¿no? No Del Milán, ¿de qué es esto? Tenemos que hacer el vídeo ese que hace todo el mundo De mi mujer que es experta en el fútbol ¿Vale? De Miami, ¿no? De donde está Messi Ah, vale Mira que chula con esos clientes La MLS Miami, sí Miami, Milán, ¿no? Sí, Inter Miami Inter Miami Ah, vale, el Inter Miami Pues eso Bueno Esta ha costado 11 euros ¿Vale? Me imagino que será más cara Porque será de licencia de esta, ¿no? Sí El típico sellito, ¿veis? Que es como de licencia Vamos, que se ve que es cuanecita Vamos, que se ve que es cuanecita Y demás Ah, pues se ha quedado más quedado al tubo, ¿eh? Sí A esa cosa va a entrar Y se le pesquita Luego, para los dos medianos Para Mateo y Nicolás Que después de sacarle los pantaloncitos de verano y demás He dicho que le hacían falta bermuditas vaqueras De algodón tienen Pero les hacía falta así vaqueritas Entonces, pues bueno Le he cogido las 5 o 6 a Nico Porque a mí no me gusta que queden muy largas Y yo creo que esta, las 5 o 6 a Nico Le va a quedar perfecta Y las 6-7 a Mateo ¿Vale? Viene aquí también de todas formas Para poderle soltar o coger así el dobladillo Y estas me han salido Me gusta mucho el color este clarito vaquero Me encanta Y estas me han salido a 7 euros cada una Está súper bien La verdad que el precio me ha parecido todo muy bien Luego, para combinarse la, por ejemplo Con estas básicas Que ya me conocen Yo soy muy de básico También a veces me cojo algunas de dibujitos Que sé que le gustan a ellos Que le hacéis ilusión Pero ellos son muy de básico ¿Vale? De blanco, azul marino Negro Que también me gusta Queda muy chula Y bueno Le he cogido estas Que vienen en un pack de dos Que me gustan Se ven como más arregladitas Porque traen el bolsillito Es que no se aprecia bien en la cámara En la negra no se ve Pero bueno Que traen aquí Bolsillito ¿Vale? Y dobladillo en la manga Entonces queda como Un poquito así Más arregladitas ¿Vale? Y vienen dos Y salen por Cinco euros He cogido Las seis para Nico Y las seis, siete para Mateo Porque de talla Las he dicho grandecitas Y de esta también He aprovechado Y le he cogido a Raúl Otro pack De la talla Diez, once Seis euros Tres euros por camiseta Y además algo no Gordito O sea que bueno Luego en esta bolsa También tenemos Este conjuntito fresquito Para Lucas Que me ha enamorado Cuando lo he visto Que digo Ay no va a ver Para su talla Porque claro Él tiene A ver Esperad Voy a abrir Voy a apagar esta luz Que veo La iluminación Rara Y yo creo que así La vais a ver mejor Sí Mejor Esta Que trae el pulpito Y yo me creía Que no iba a ver De su talla Pero la talla Treinta y seis meses Que es para tres añitos Que es lo que tiene él Pues le va bien Porque es bastante grande Tanto el pantaloncito Como la camiseta Es así de tirantita Pero De tirantancha Vaya Para que esté fresquito Pues este conjunto Tan monísimo Que lo había De cero a treinta y seis meses Cinco con cincuenta Ambas cosas Y el pulpito Viene así como En relieve Muy mono La verdad Que me ha encantado Es muy de mi estilo Así de rayita El tono Así dulce Me ha gustado mucho A ver Ya termina Primero Con los niños Y ahora les enseño Algunas cosas Que les coge también Para mí A ver si Adivináis Os voy a leer En los comentarios A ver si adivináis Lo que yo Aparte de la camiseta De Raúl Lo que yo he elegido Venga Que difícil No, no, no Difícil no va a ser Ya lo veréis Bueno Venga De esta he cogido Tres camisetas Para Luca Nicolás Y Mateo Me ha encantado Esta me ha encantado El estampado Y he cogido Para los tres Mirad que es buenísima Es turquesa Con los tiburoncillos Y me ha salido Por dos con cincuenta ¿Vale? Y bueno Me ha gustado muchísimo Así que he cogido En las tres tallas Las seis Siete para Mateo Las cinco Seis para Nico Y esta Tres, cuatro Para Lucita Que me gusta a mí Llevarlo con chau Y cuando veo Que esta ya es para todo Pues aprovecho Porque además Es lo que siempre os contaba Que me es muy práctico Cuando salimos Verás Vamos a la playa Vamos de pase De un ojo Los tengo A todos localizados Raúl todavía Entra en talla infantil Tiene diez años Y este tipo de estampado Pues también le gusta Lo que pasa es que A él no lo he cogido Porque él va bastante Bien surtido de camiseta Y bueno Por ahora Pues no Digo No es necesario Tampoco cogerle más Los medianos Sí que necesitan Más cosillas Mira esta que chula Esta es del estilo Que les va a gustar a ellos Que les gustan mucho Los dibujitos De los titanes Esta es chulísima Y le he cogido Una a Mateo Y otra a Nicola Esta es de licencia Me ha costado un poquito más cara Pero vamos Cuatro euros Ya veis Y es chulísima Pues igual Le he cogido La cinco o seis a Nicola Que como veis Es bastante amplia Y la seis o siete a Mateo Vale Para a Mateo También He cogido Estas más arregladitas En un tono Básico Y bien Es como de punto ¿Veis? Así como de rayitas Así en relieve Para Por ejemplo Con las bermuditas Y demás Que no vayamos a salir Y tal Que vayan cómodos Pero las veo así Como eso Un poco más arregladito ¿No? Que la básica va así No se aprecia bien En tu tejido Mira ahora ¿Veis? Muy mona Y esta pues Tres euros Nada más Si ¿Se da la puerta y el cierre? Si no Pues entonces tendré que encender la luz otra vez No, no El cierre Si era el cierre No se ve bien Si se ve Es que están haciendo obras ahí Y me un poco Desagradable Que está hablando Y que es cuando Bueno, luego A ver Me he cogido algunas cositas A mi sobrinito Bruno Me he visto monería Como ya no tengo bebé He visto cositas muy monas Y sabía yo Que le hacía falta Algunas cositas Que estuve el otro día Con mi hermano Ayer Estuve con mi hermana hablando Y dice Ay pues tengo que ir a mirar Y bueno Y las he visto Y se las he cogido Mira He cogido Un pack De dos De estas con el botoncito Viene una así en gris Con el botoncito Los botoncitos Y otra en tono mostaza Con el triangulito Pues el pack de dos De dos a dieciocho meses Cinco euros Está bastante bien Luego le he cogido esta Que me ha encantado Esta me ha costado Un euro con ochenta Mira que bonita Para por ejemplo Unos pantaloncitos cortos así Color jeans Me gusta mucho esta Y también Esta otra De palmeritas Esta me ha gustado mucho También Esta un euro ochenta Esta se lo he cogido En dieciocho Veinticuatro meses De las palmeritas Muy monas Y este pantaloncito Que también los he visto Y digo Ay que mono Por un euro ochenta Fijaos que bonito Cuando le cogí estos pantalones Luego le cogí Este pack de camiseta Porque le va bien Tanto con la green Que tiene como elefantito ¿Veis? Como con la mostaza Este me ha encantado Este congúnto Solo me pone así Aparte Luego Para Lola Para la primita Lola Que su cumple Este domingo Y ella cumple Cinco añitos Pues he cogido Y he cogido Un surfinito de flores La he cogido Esto short En vaquerito Que fue amor A primera vista Además que en el primer Estaban allí expuestos Me encantan Con la fada Esta de florecitas Y los bolsillitos También En talla 4 o 5 Cumple 5 años Y ya la 5 o 6 Lo veía muy grande Digo Mira short Me gusta que queden Cortitos Salían a 11 euros Están súper bien Con su bolsillito Detrás y todo ¿Vale? Luego le he cogido Para esos shorts Para que se los combine Su mami Con esta camiseta De margaritas Y esta otra Con el volantito Que queda así Más arregladita Más mona En rosa La rosa A 3 euros Y esta A 2,50 También Súper bien Eso para Es que Ambas Le van muy bien Al Al pantalón Digo Para un día Que le pongo Le he cogido También Este vestidito Para Veranito Que esté fresquita Playa Piscina Que es de algodón Pero es verdad Que parece Como de telita fina Lo ve Vamos Aunque Lo he cogido Con idea De que se lo ponga Playa Piscina Y demás Hasta agustitos Tres semanas Pero también Me gusta Estar con unas manos Lecitas En mon Una sandalia Blanca Bonita O rosa Para salir Una tarde De un viernes Por ejemplo También lo veo Por solamente Tres con cincuenta Está súper bien Y luego Le he cogido Para ella Que es que Ella es muy cuqui Digo que no sea Solo todo ropa Pues Este conjunto De anillos A cual más mono Una estrella de mar Una conchita Una perla Un unicornio Y por aquí Un corazón Por dos con cincuenta Que a ella Le encanta Ponerse Que tal Que le ha puesto Para Para el mayor Hemos cogido También Este pack De calzoncillos Tipo Boxer Vienen Cinco Son súper Chulos La verdad Por Once euros Luego Dos packs De calcetines Chovillero Ya cortitos Vienen en cada uno Cinco pares Y cuestan Cuatro euros Ahora ya Que sean así Más cortitos Uno de tres A seis años Que será para Nico Y otro De siete a diez Para Mateo Tienen además Una buena jarra Más cortitos Más cortitos ¿Qué es lo que es? Cinco árboles Digo, tenemos que un chico Tienes un pie chiquito cuadradito Para el ladrillo Es muy ladrillo Luego Como la baiana Tiene el pie más corto Pero el pie de la baiana está de Disney Para mí Me he cogido Este Colote Este short En algodón Cuatro euros Luego Me he cogido Este otro En blanco También Cuatro euros Que viene Con unas letritas Me gusta esta formita Que sean así Cortitos Más largo No me gusta Más corto Y me he surtido Bien de camisetas Porque necesitaba Camisetas De algodón Básicas Entonces He aprovechado Y me he cogido A ver Con chalet Me he cogido Esta Que en vez de agua Con las letras En blanca Esta me ha salido Tres con cincuenta ¿Vale? Y queda Muy mona Muy mona Muy mona Para los short Y demás Muy bonita Luego Me he cogido Esta otra En rosa Rosita palo Así con este diseño Tan elegante Me parece un cuadro Me gusta mucho Esta me ha salido Tres con cincuenta También Me he cogido Esta También Tres con cincuenta Igual Que trae Bueno Que trae aquí La etiqueta Esta También muy bonita Para unos pantalones En el negro Por ejemplo Y esta otra Le voy a quitar La etiqueta Que si no No voy bien el diseño Esta otra Que me ha costado Tres con cincuenta Todas a tres con cincuenta Al final Al final Las he cogido Todas del stand De tres con cincuenta Esta de los limones Me super encanta Queda Súper bonita Muy alegre Me gusta mucho 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 Esta ha sido la primera Que he cogido La verdad Que en la básica En esta temporada En primar Hay unos diseños Muy bonitos Ah mira Una pistolita De agua Que le ha cogido El papi Al Lucas El papi Es de los caprichitos Por dos euros Viene el botecito Y la pistolita Que le dispara Y sale En la pompa Luego A los merianos Le hemos cogido Un pack Que viene En diez calzoncillos Que de esos Se comparten talla Bueno Cinco pack Cada uno Por siete euros Con unos diseños Muy chulos Venga Que ya me vais a decir Que estoy creando Cuidado Porque esto Lo típico De que Hasta que no lo veo No vas Y si tú No me haces falta nada Ahora ve Y empiezas a decir Tú O sea Ahora vas Y empiezas a decir Tú Ay Pues me hace falta esto Por lo que voy a coger Esta cosita Claro Es monería Es el peligro De ir a estos sitios Yo por eso voy poquito Solo y siempre en rebaja O así ahora Que todavía no rebaja Pero que sí que necesitaba Cogerle cosita Si o si Para el cambio de armario Bueno ya Para terminar Yo creo que lo que pasa Es que aquí hay La luz No sé por qué Que no se ve Mira qué vestido Tan bonito El vestido Queda puesto Que ya os lo enseñaré Ha sido un flechazo Cuando lo he visto Es una Monada De encajito Por aquí De tablita La manga así Abullona Como se lleva ahora Con otro encajito Queda ceñido A la cintura Pero ahí hay una manchita Como de pintalabios Pero bueno Es que era El único que quedaba De la M Me probé la S Me lo vi bien Pero de aquí Me apretaba un poquito Digo Me voy a llevar la M Va a ser que Nada más que ponga dos kilos Que espero que no Pero bueno Es probable en verano Me voy a arrepentir De haberme cogido la S ¿Vale? Que me queda un pelín Más holgadito Pero bueno Voy más cómoda 22 euros Este es más caro Ahora el vestido Es que es una virguería Ya os lo enseñaré puesto Porque es que ya os digo Que no sé por qué No se aprecia bien Es una preciosidad Queda Voy a bajar un poquito Queda Súper ceñidito de aquí Corta la cintura Deja los hombros Así un poco a la vista Y súper romántico Muy muy bonito A mí me encanta el estilo Así que bueno Me lo he cogido Digo Porque yo en verano Soy de usar mucho vestidito Es con lo que es más cómoda Es más fresquita Entonces pues bueno Pues digo Ya lo tengo Y nada más Solo me queda Para enseñaros Nada Dos camisetas básicas Que se ha cogido Raúl Por dos euros cada uno Tres euros cada una Que lo hago Se ve bastante gordito A mí la verdad Que me está gustando La dos de las camisetas De primar Y mira que yo al principio No me hace mucho chiste Pero es verdad Que no sé Si habrán cambiado No sé Pero lo veo mejorcito Todas las camisetas Pijamita y demás Me gustan Y los pantalones de chanda Y los pantalones de chanda Últimos que les compré Os dije Ya os contaré Le han durado Todo el curso escolar Ya lo último Si que se le ha roto un poco La parte de la rodilla Pero poca cosa No el típico Agujerraco Que por ejemplo Me pasó con los de Con los que Unos que les compré En hiperco finitos De De pelpa Que le duraron dos semanas Y me costaron Más caro Bastante más caro Me costaron 10 euros Y en primar Me costaron 4,50 Entonces A ver que sigue siendo económico Pero Claro 10 euros por 4 niños Son 40 euros Para que se les rompan A las dos semanas Da coraje Y mira que a mi hiperco Me gusta Pero no sé por qué El pantalón No me ha dado buen resultado El de hiperco Y el de primar Pues sí Entonces Raúl Se ha cogido Esta en verde Por 3 euros Y En rosita Que Porque yo creo Que te la has cogido Muy grande Vale Esto es muy grande Vale Pues tu cuerpo Te lo estoy echando Este cuerpo No va a tener Este cuerpo De todas las cartas Yo Creo que tú Te tendrías que haber Cogido una M Bueno Es que está Con el gimnasio A tope Con la musculación Y está echando Un brazaco Raúl Que digo Vamos Que da miedo verlo Da miedo verlo Le encanta Bueno 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 Una M Y te hubiera quedado Mejor Raúl Esto parece raro ¿No? Con un saquito De patata ¿No? Yo nada más Que la he visto Si es que a Raúl Le tengo que comprar La ropa yo No, no te quedas feo Te queda bien Hay que plancharla Es que yo sabía Que Es que no quiero hablar Aquí De la mente de cámara A mí el primar Es que no me gusta La he cogido Porque la he visto A la tita Digo Anda para las calzonitas Para estar gustando En casa Eso le das Una vueltecita Aquí Raúl Mira como se lleva ahora Yo sé lo que a él Le pasa Hasta que no le gusta La mala corta tan larga Ahora se llevan así También Tu mujer te lo arregla Y está así Y ya Pero no tiene el corte El otro día estuve En la tienda Esta también Que es muy barata Que está ahí Al lado del Sprinter Es que la M Te hubiera quedado mejor Raúl La M Te hubiera quedado mejor ¿Cómo se llama La tienda Esta que está Al lado del Sprinter? La mujer que era bien Ah sí La baratita Esta también Sí Por dos cincuenta Pesco Pesco Esta es una L Esto Mira Pero es más chiquitita Una L Pero es una L más chica Mira Abre la camiseta Nada más que tienes que verla Sobre todo de larga Mira ¿Veis? Es que Yo para la ropa Tengo mi gusto Y a mí Por ejemplo El Sprinter Me gusta mucho Para hombres Sí El Sprinter Al menos por temporada Pull&Bear Claro Lo que pasa es que en el Sprinter No te cuesta 3 euros Te cuesta 15 18 Sí Pero Tengo camisetas ahí Del Sprinter ¿Cuántos años? Hombre Claro Y sudadera No Sí Sí que merece la pena Pero que como tú la querías Para estar por casa En plan A gustito Para las calzonitas Para la piscina Claro Para esto No No te queda tan mal Pero que yo nada más que la he visto Yo nada más que la he visto Digo Esto te queda grande Porque yo No pues de hombre No queda grande De hombre No está justo Está bien El hombro se mide así Sí, sí Está bien Está bien Así que es como anchota Está bien Es más anchita Ya está Más cómoda Pero un poquito Vale Pero ya está Esto te la ves Esta pierna la pondrás tú Para 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 debajo Bikini Para encima No Mira Para esto Bueno Pues nada más Esto es todo Y el precio total De una piscita Al final Si queréis Antes de ver el precio Pues dejen en comentarios Cuánto pensáis que ha sido todo A ver si acertáis Pensadlo Decidlo Y venga Pues os digo yo cuánto ha sido 175,70 Está súper bien La verdad que Para la próxima vez no tienes que hacerlo así La ropita de baratitas Que Para la próxima vez Para la próxima vez Se dice Adivinad el precio Y la que lo diga en el precio Dice Ese ha sido el precio Que la gente lea Ajá Sí Porque dice Venga a pensar un poquito Pensad Este ha sido el precio Bueno Que lo he visto bastante bien Llevo un porrón de ropa Para cuatro criaturas Más regalitos varios Para mí En fin Lo he visto muy bien Y para veranito Pues Me gusta mucho primar por eso Porque yo en veranito Pues Camisetas de manga corta Por lo que todo el mundo O sea Cositas muy básicas Entonces No No miro tanto el tema A lo mejor Como en invierno Que sí que Digo Ay pues Prefiero gastarme más Pero que Que me salgan buenos los pantalones Pero vamos Que da igual Porque ya habéis visto Que en esta ocasión Todo lo que le compré en primar Para el comienzo del cole Les ha ido bastante bien No se les ha roto apenas nada Les ha aguantado Muy muy bien Tanto sudaderas Como pantalones Trillado Tela Lavado Tela Y aún así Aún así Les ha durado mucho Y me costó También hice una Compra bastante guay Muy barata Entonces pues bueno Ahí lo vemos Ya sabéis más o menos La colección que hay ahora Las cositas tan monas que hay Bueno Hay 40.000 millones de cosas Pasa que Raúl Cuando llevaba Una hora y cuarto de reloj Ya me ha dicho Que si era normal Que nos pegáramos Tres horas en la tienda Y llevábamos Una hora y cuarto Bueno Las sensaciones que tienen En el cuerpo Son de tres horas Estaba agobiado Que si éramos unos más Que tuviera que pegar conmigo Tres horas en la tienda Digo Raúl Te hemos llegado a las 11 menos cuarto Y son las 12 y cuarto O sea Pero que hay mucha gente allí Que te va agobi mucho Mentira No había nadie No bueno Se lo inventa Es verdad A eso si tú tienes que ir sola Me tienes que estar aquí Adelantando en la casa O te vas con una amiga A hecho una amiga Bueno la misma Y tú tienes que escuchar una amiga Me hace ilusión contigo Con todo esto Bueno Pues nada Os dejo aquí Termina este video haul De primar Os mando un besito Enorme Por cierto me he pelado Que sé que muchas Me lo vais a decir Que me notáis algo Me corté el pelo Antes de ayer Me lo cortó mi amiga Que vive aquí al lado de casa Que es peluquera Me lo dejó como un mono No me he hecho nada Lo que pasa que digo Mira que mono lo tengo Que parece que lo tengo De peluquería Y es que ayer Me lo lavé Y dormí Con una O sea No lo tenía todavía seco Me cogí un moñete Para las cosas de los niños Y demás Mientras que la hacía cena y tal Y me acosté con el moño Y se me olvidó quitarme Cuando me he levantado Digo mira Pues me lo voy a hacer más a menudo Ya lo tengo de estar toda la mañana Pero me he levantado con el pelo Con una honda Que digo vamos Ni cuando me meto yo la plancha En fin que nada Un besito enorme Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós